¿Cómo se puede ver a los judíos? ¿Cómo sería la escena? ¿Cómo tendríamos? ¿Qué debería hacer yo? ¿Debería estar sentado como en un banquillo respondiendo o parado para que todos puedan verme y usted así poder decir en su alocución, alumnos, alumnas, he aquí un ciudadano judío, un miembro de la comunidad religiosa judía, un judío. ¿Y qué hago yo mientras usted habla, profesor Guevara? ¿Los miro a todos con una mueca sonriente? ¿O mucho más suelto y desenfadado? ¡Hola chicos! ¿Cómo va eso? ¿Ganamos el mundial? ¡Güetson, güetson, güetson! ¡Gauchos, gauchos, gauchos! ¿O encolvado, como un Shylock, como un mercader miserable y usurero? ¿Presto barato, presto dinero barato o de perfil para lucir mi nariz semítica? Ahora, soy muy considerado, profesor Guevara, pero no soporto a los que creen que deben ser buenos con nosotros, por lo cual no voy a aceptar su amable invitación, porque yo no puedo ser objeto de una investigación, yo no estoy preparado para su museo, ni quiero ser rellenado, ni vaciado, ni eviscerado, ni preparado como un monstruo interés. ¿Pero qué carajo pasa con el judío que pedí? Hace dos segundos pedí acá a un judío, miré para allá y... Ah, acá está, perdón, adelante. Aquí está, chicos, observan. He aquí un hebreo, un israelita, un semita, un hijo de ser, un judío. Una preguntita acá. Quería saber cuánto tiempo fue el trabajo para adaptar la obra y si tiene algo de actualidad. Bueno, el trabajo de adaptación lo hizo Lázaro Drozme. Tuve la oportunidad de encontrarme con el director más trabajador, más aplicado, el bicho de teatro más agudo y más... un pez en el agua ese en el teatro, que es Manuel, y aceptó trabajar doble turno durante tres meses, porque a pesar de que ha hecho unipersonales, este es mucho más complejo, es un solo personaje con situaciones emocionales muy... no son las que vieron. Sí, sí. Este, muy, muy... de mucho costo y requirieron mucho trabajo. Y sí, metimos mucho más nosotros en la adaptación, porque en realidad el libro original es para cine. Es una película, así que tuvimos que... ¿Y toca temas de actualidad también? O sea, adaptaron algo también... Sí, de muchísima actualidad, sobre todo para los argentinos, que tuvimos un holocausto, que más que un... que fue un genocidio, pero... un autor que se aplicaba al tema, que se llama Daniel Reierstein, que tiene un libro que leí que se llama La práctica social de genocida, habla de politicidio en la Argentina. Sí, sí. Porque sería por las ideas, digamos, el colectivo social es las ideas de los cuadros armados, los cuadros no armados, los amigos, el panadero, el chofer, el taxi, no sé, la gente que estaba en la agenda de alguien que tenía un compromiso o algo así. Y después, obviamente, el proceso, la serialidad, la industrialización alemana, el centro del centro, ¿no? Europa es el centro del mundo y Alemania es el centro de Europa, el centro del centro. Y toda la cultura que se trasladó ahí, desde la filosofía de los griegos, todo se traslada y todo nace y crece en Alemania. Sin embargo, ellos logran la máquina esta que selecciona, carga, desplaza a millones de personas en trenes. Hay campos de trabajo, campos de exterminio, y los campos de exterminio se producen con la desaparición, borrando la otredad, borrando la gente, va a la cámara de gas desnuda, famélica, esquelética, sin dientes, sin pelo, aterradas, y muere. Y eso no es lo mismo que morir en una cama rodeado de tus seres queridos, de una neumonía. Eso es bien distinto. Entonces, los alemanes se ocuparon de que no quedara ni un diente, que la desaparición, que el aniquilamiento. Por eso seguramente aquel decreto que firmó la... No sé si se llama la presidenta María Estela Martínez. Pero aquel decreto que decía aniquilamiento ni sabría lo que estaba diciendo. Pero los militares se lo tomaron a pecho, pero tampoco lo subieron a hacer, porque empezaron a hacer cadáveres acá, cadáveres allá, en Río de la Plata. Bueno, en fin, lo que todos conocemos. Sí, sí. Lamentable. ¿Quieres hacer unas preguntas cada uno? Sí.